Bien señores, vamos a observar los goles de este partido, los goles de este encuentro que resultó ser apasionante sobre todo en el segundo tiempo. Sí señor, Ronaldinho y el encuentro con Leo Moura que después construye una jugada bárbara por la derecha con doble enganche y después como lo marca el manual con el pase atrás sabiendo que había un compañero suyo que iba a llegar de frente para resolver tal como sucedió con Luis Antonio que así a los 29 minutos de la primera mitad establecía la diferencia en favor de Flamengo. Cuando el partido era equilibrado, pero claro, Flamengo era contundente en la llegada. Lo que iba a establecer después el Real Potosí con este envío que llega al área un arquero que duda porque sale y después retrocede el estatismo también de los centrales bien aprovechado por Centurión, el defensor que mete este frenzazo, el frentazo bárbaro con potencia, bien direccionado para marcar el empate en el segundo tiempo minuto 12, buen centro de Rivero, no puede llegar en el salto David Brás y por detrás de él aparece Brites cruzando el cabezazo, el arquero se vuelve a quedar no sale y termina pagando como todo Flamengo.